¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? Bueno, ¡Hola! Estamos en julio. Hoy es el 6 de julio. Ya llegó julio, y con mucho frío y abrigarnos, ya pasó casi la mitad del año. Y bueno, aprendimos un montón de cosas, ¿o no? Aprendimos, y bien estamos en cuarentena, y eso les iba a preguntar, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están hoy? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Qué aprendieron de nuevo en la cuarentena? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Sí? ¿Descansaron? ¿Están estudiando mucho? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que más se extraña? Si quieren, pueden comentármelo en los comentarios, ¿sí?, de YouTube. Así, así yo me entero de cómo está cada uno, y después lo conversamos, sí, conversamos de cómo estamos sobrellevando esta cuarentena. Sí, pero, como ven, seguimos aprendiendo, y aprendimos un montón hasta ahora. ¿Qué aprendimos? Aprendimos prepositions of place, preposiciones de lugar. Aprendimos vocabulario de escuela, de... Sorry, de... Hoy vamos a ver vocabulario de escuela, pero aprendimos vocabulario de regalos, de cosas de cumpleaños, balloon, present table. Aprendimos los números, del 1 al 20, from 1 to 20, ¿se acuerdan? Aprendimos las estaciones del año, los meses. Saludos, good morning, good afternoon, bye. ¿Se acuerdan? Yes, we learned a lot. Aprendimos insects, too. También aprendimos insectos. Y hoy vamos a seguir aprendiendo, porque hoy estamos en la unidad 4. Unit 4, ya llegamos a la unidad 4, mitad de año, con toda la garra, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, este que tenemos acá es un PowerPoint interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cosa que creemos nos va a llevar a un lado distinto. Because today we're going to talk about Unit 4, que es acerca de people in my school. Bien, personas que aparecen en nuestra escuela, miembros de nuestra escuela, ¿sí? Unit 4 is page 34 and 35, más fácil de 34 y 35. Y para ir ahí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos usar el libro, si se lo tienen en casa, pero sería bueno que puedan trabajar de forma interactiva. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense. Vamos a ir donde dice presentación con diapositivas, ¿sí? Este es el PowerPoint 2007. Es un poquito viejo, así que lo que vamos a hacer es fijarnos si dice presentación con diapositivas. Yo creo que todos los PowerPoints tienen presentación con diapositivas. Y si no, abajo también tiene que aparecer este iconito que también presenta, ¿sí? Si no es así, me avisan y yo los ayudo a encontrar el botón, no hay ningún problema. Pero creo que todos los PowerPoints, no importa el año, se manejan de la misma manera. Y vamos a poner desde el principio. ¿Sí? Perfecto. Ahí está la teacher in our classroom. Por cierto, antes de que me olvide, lo único que los niños se vean tener escrito en el cuaderno es la fecha, el título y lo que hicimos. Estas son las cositas de acá. Nada más. Al resto es todo. Bien. Para empezar, nos vamos a dirigir a... Tum, 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 tum. The title. And here we have the unit. Tenemos la unidad 4. Unit 4. Yes. This is the page. Y para poder presentar el vocabulario. Yes. What we are going to do is to click on the teacher. This is me. Esta soy yo. Así que si me clicken, we are going to start with the vocabulary. So, which member of the school is she? Esto soy yo, ¿no? Pero, ¿qué nombre de la escuela son? What do you think? Alright. So, this is... If we click on me. If you click on me. It says the teacher. So, she is the teacher. Alright. Who is your English teacher? This is Autina. Who is your teacher? Your normal teacher. La señora de grado. Who is she? Si quieren, pueden ponérmelo en los comentarios también. Ok. Cliqueamos en cualquier parte. Pueden ser en mí o en cualquier lado. Ah, we have another member. Tenemos otro miembro de la escuela. Who is she? ¿Quién será? Hmm. Is she the teacher? Hmm. I don't think so. Yo no creo que sea la teacher. Vamos a cliquear a ver qué es. Alright. She is a student. Yes. Look at her backpack. Look at her desk. Es una estudiante like you. Alright. Cliqueamos en otro lado. Alright. She seems very busy. Who is she? Ya será. Está ocupada. Recibe llamados telefónicos. Tiene muchas notas. ¿Qué podrá hacer? Ok. Let's click on her. Alright. She is the secretary. Alright. Very good. Clickeamos en otro lado. And here we are in the library. Mmm. The library. Acá se la señó. Miss Augustina. She is drinking a coffee while reading a book. Tomando un café mientras lees el libro. And well. We have him. Who is he? Si tocamos. He is the librarian. El bibliotecario. Yes. Because here we are in the library. En la biblioteca. Muy bien. Seguimos. Tocamos en cualquier lado. And here we have. Who is she? Ok. Let's touch her. She is the cleaner. Yes. Es el personal de limpieza. Ok. Very good. Bien. Vamos a volver atrás tocando el botoncito que dice acá. Go back. ¿Sí? Fíjense si les aparece ahí. Si no. Si no. Vuelven a la diapositiva 1. Bien. Ahora vamos a empezar a trabajar. Con esto que aprendimos. Teacher. Librarian. Yes. We are going to talk about it. So. In order to start. Vamos a cliquear el libro. Y acá. Ok. Bueno. Vamos a volver a cliquear porque el diseño se había confundido. Así que. Cuando les toca la. Si. Cuando volvemos go back. Y nos va a aparecer la página del libro que vamos a trabajar. ¿Si? Esta es la página 36. Página 36. Y ya lo vamos a trabajar con el primer ejercicio que se hiciste acá. Así que lo pueden cliquear y los va a llevar al ejercicio nuevo. ¿Si? Entonces. Acá solamente vamos a escuchar y repetir a la. Escucharlo y repetir lo que dice la. ¿Si? La primera era. Cleaner. Cleaner. Si. El personal de limpieza. Then we have the librarian. 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 Then we have the secretary. Secretary. Then. Student. Student. And the last one. Teacher. Teacher. Ok. Very good. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escuchar el audio que les voy a dejar en la plataforma que es el audio 29. Y van a hacer la actividad. La actividad es que van a escuchar a los distintos miembros que aparecen aquí. Y van a tener que poner el orden en el que aparecen. El primero que van a escuchar va a ser librarian. Y después tienen que escuchar cuál es el segundo y cuál es el tercero y cuál es el siguiente. Y anotan los numeritos cada uno en su libro. En caso de no tener libro lo pueden escribir en el cuaderno. Si. Poniendo ejercicio 1. Y ponen 1 y el nombre. Por ejemplo 1. Lioncito librarian. 2. Lioncito y la próxima. Si. Ahora la siguiente actividad y la última. Vamos a clicar acá donde dice start. Y nos va a llevar a esta actividad. Si. Esta actividad la vamos a hacer de la siguiente manera que es online. Si. Por eso dice click here to do the activity online. Clickeamos las fotitos. Tómense un segundito porque a veces tarda un poquito. A ver. Y lo va a llevar a la live worksheet que tienen que trabajar. Si. En esta live worksheet tendrán que ver cuál es la opción correcta. Si. Dice choose the right option. Miramos la A. Elegimos teacher, librarian o cleaner. Miramos la B. Secretary, teacher o cleaner. Si. Secretary, librarian o teacher. And the last one. Librarian. Secretary o cleaning. Cuando termina me sacan una fotito. Si. De la actividad para saber si lo hicieron bien. De todas formas si ponen check les va a parecer chico. Si. Cerramos la pestaña. Volvemos al powerpoint. Si. Y eso es todo por esta clase. Espero que la hayan disfrutado. Espero que puedan. Ah no. Casi me olvido. Falta un solo ejercicio. ¿Qué ejercicio es ese? Muy bien. Si tocan. Y de nuevo la primera diapositiva van a ver que tenemos un celular ahí. Si. Vamos a presentar y vamos a tocar dos veces. Si. Para que vuelva de nuevo. Vamos a ponerlo desde el principio. Ahí está. Muy bien. Tenemos una última actividad. ¿Cuál es esa actividad? Let's play a game. Es un juego. Memory game. Para respetar de boca a boca. ¿Si? Lo único que tenemos que hacer es pinchear sobre la imagen. Que nos va a llevar. Si. A un juego. Que también me van a mandar su foto de lo que sea. Si. Comenzar. Y aquí tenemos. Sí. Para elegir la opción correcta. ¿Ok? Bien. Todos. Que tengan una hermosa semana llena de amor. Llena de mucha felicidad. Y cualquier cosa que necesiten aquí estaría para ayudarlos. Les mando un beso enorme. Bye. Bye. See you. Bye.